El conflicto de Ucrania Ucrania se crea en el siglo VIII como parte de las incursiones de los vikingos del norte Mientras tanto se estaba formando el Sacro Imperio Germano Románico en Europa y otros imperios en el mundo Otro grupo de eslavos formaba la Rus de Moscú y esto se llamaba la Rus de Kiev Estos ucranianos de Kiev pelean contra los lituanos se independizan de los polacos y van a pelear también contra los tártaros que son tribus que vienen desde el oriente parte de las tribus mongólicas que tienen la denominación de tártaros Estos tártaros van a ser atacados y luego se van a confederar con Rusia junto con los cosacos para pelear contra estos tártaros Luego en el siglo XI, XI, XII van a haber peleas para que se incorpore Kiev a Moscú o Kiev a Polonia o Kiev a Rumanía pero ellos van a pelear permanentemente y van a tener a Rusia siempre como enemigo vale decir Ucrania va a ser independiente Luego en el siglo XX, Ucrania va a querer ser independiente pero la revolución rusa lo va a subsumir No van a soltar sus tierras para la roturación comunista O sea, los comunistas dicen todas las tierras roturadas para el Estado No, ellos pelean por sus tierras y Stalin deja que mueran 14 millones de ucranianos Esto provoca el odio de Ucrania contra Rusia y sobre todo contra los comunistas Es así que el 21 de septiembre de 1941 Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial entra a Rusia por Ucrania asesina y masacra cantidades de campesinos ucranianos por eso no se les puede acusar a los ucranianos entonces de fascistas, ¿no es cierto? como ahora se está haciendo, ¿no? Se está queriendo acusar a los ucranianos de fascistas cuando son 12 millones que murieron de ucranianos y se defendieron No nos olvidemos que las batallas más importantes de Kursk, Kiev, Novorossik se desarrollaron aquí en Ucrania las batallas que dieron éxito al ejército rojo vale decir, los ucranianos pelearon por Rusia pero sin mezclarse con los rusos como muchos de los ucranianos habían sido masacrados por los rusos de Stalin algunos se plegaron a los nazis contra los rusos pero no por ser nazis y luego tenemos que Ucrania cuando cae la Unión Soviética se disuelve pero ¿qué ocurre? La OTAN comienza a poner por todo sitio misiles contra Rusia y Ucrania, Kiev que tiene Chernobyl la capital más poderosa y más atómica y que tiene potencia nuclear comienza a armar a todos los enemigos de Rusia entonces esto no justifica y algunos rusos se comienzan a separar ¿pero qué ocurre? La crisis de Rusia no sé, toda la falta de dinero la crisis de 2008 hace que Rusia se una a China China salva a toda Europa y Europa se debilita ¿por qué? porque sus banqueros hacen feria con sus dineros el estado de rescata y entran en crisis y se amparan en China y entonces con esa debilidad Putin calcula que es un ex miembro de la KGB el servicio secreto de Rusia de la Unión Soviética y cuando cae Yeltsin Boris Yeltsin en los fines de los 90 Putin con sus amigos se hace dueño de todas las empresas ¿vale? es decir todas las empresas de Rusia es una especie de mafia de Putin ¿no? entonces como tiene todo el poder ellos tiene a China de respaldo y tiene a Europa Estados Unidos está en crisis ¿no es cierto? porque se ha metido en guerras de Afganistán las guerras de Irán entonces es que está aprovechando pero estos días el ejército ruso se ha detenido cerca a Kiev no está avanzando más ¿por qué? es posible que Norteamérica y los occidentales le den bastante armamento ¿por qué? Alemania está dubitativa porque Alemania ha vivido todo este tiempo de China con Huawei con sus exportaciones Mercedes-Benz entonces ahora recién con este ataque es que se está uniendo Europa y posiblemente el mapa del mundo cambie y aquí haya una nueva cortina de hierro que divida a toda Rusia China Irán y Corea del Norte y aquí otra Europa Estados Unidos ¿verdad? ¿no? ¿no? ¿no?